En estos momentos se está registrando un incendio en el centro comercial Galerías Coapa, al sur de la CDMX, informaron usuarios en las redes sociales. El siniestro está sobre la avenida Canal de Miramontes, esquina con calzada del hueso, mayor que hasta el momento no. Hay pronunciamientos de la autoridad local en relación al accidente, tampoco se registra hasta el momento víctimas porque el lugar del incendio está cerrado por remodelación tras daños que sufrió por el sismo del 19S. Asterisco información en desarrollo Fernando Castillo Articulista Internacional.